Bien, uno contra uno en Oasis, Kronos y el es Hades. Bueno, que tal nos va. Es que no hay mucha casa, eh. No encuentro zona de casa todavía. O por lo menos no está visible. No hay nada visible todavía. Necesitamos zona de casa, zona de casa, zona de casa. No nos vamos a atrasar. Ya encontré zona de casa. Solo mandamos uno por el momento. Creo que se retrase para la producción de otro aldeano. ¿Ciudadanos? Perdón. Perdón si los ofendí. Siguiente valor. Madera y luego oro. El mismo. No hay que confiarse. Porque puede ser que sea una persona... Mira, aquí estaba la zona de casa. Puede que sea una persona que... Que... Digo, no me la creo. Dice que es principiante, pero... Puede que sea una persona que no es principiante... Y se está haciendo una cuenta... Nueva para... Pues ahí molestarnos. O... O experimentar más que... Más que molestar. Experimentar. Vamos, 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 vamos. El orito, el orito. Ahí está. Es el explorador. Vamos a mover este oráculo un poquito más para allá. Tenemos dos, tres zonas de casa ya identificadas. Vamos a esperar a que se junte alimento... Digo, los recursos necesarios para el templo. Para acá, este que está muerto... Si no, se le baja el elemento... Y no lo podemos aprovechar. Igual. Bien, importante acomodar a las ovejitas así... Para que no se estorben... Los ciudadanos entre sí. ¿Qué estás haciendo? Pensé que era el... El explorador. Nosotros tenemos el templito. Herjos. Yuji, Mos Intum, Diat. Mos Intum. Herjos. Diat. Me va a quedar todo el diálogo, pero creo que ya no. Además de que me atrasé por la... Lo de la madera. Diat. Diat. Siguiente zona de casa aquí con jirafitas. Siempre pensé que con los atlantes era un poco más sencillo en cuestión económica, pero... Tiene sus pros y sus contras todas las civilizaciones. Es que si es que no necesitan como que almacenes. Pero igual son caros. O sea, la creación de los ciudadanos es cara. Vamos a mandarlos juntos. No, no, no. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Regresate. Tú eres el que se va a ir para acá. Vamos a molestar. Y ya vimos dónde está su zona de casa. Vámonos, 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 vámonos. Eso. Regresamos a molestar otra vez. Un poquitín. ¿Te encargo una casa, hermano? Gracias. Vámonos, 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 vámonos. Vamos a molestar a ese que está solito. ¿Vamos, vámonos, vámonos? ¿Vamos, vámonos? ¿Vamos, vámonos? Vámonos, vámonos. Nos movemos, nos movemos, nos movemos Empezamos a crear milicia aquí Ya no tenemos a Sisi de nuestra población Y ya se dio cuenta con su explorador Que tengo ahí los edificios Subimos un templo Quédate aquí, quédate aquí Más alimento, más alimento Ya no hay más alimento O rayos, vamos a explorar por allá Venga, 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 venga Es que hay alimento Que no sea de cacería, pero Es bueno Se sigue explorando Está construyendo edificios militares Pero vamos a intentar atrasar un poquitín Atacando a sus aldeanos Uh, ya tiene aquí milicia, mira Vamos a atacarlo Ya no hay aldeanos aquí Vamos a mover uno más para acá Rayos, la población Se me fue, se me fue, se me fue Siguen sus aldeanos ahí, están cazando acá Ah, ok Regresa con las ovejas Venga, atacamos Si ganamos aquí la pelea No, no la ganamos, no la ganamos Retrocedemos Tienen más Más adietras Ah, es todo para atrasarme aquí Más adietro Día 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 Topos Burek Burek Ok, vamos a intentar destruir esos edificios militares ¿Vamos a intentar destruir esos edificios conmigo? Burek ¿Aначí se encontraron aquí? ¿Vamos a intentar destruir esos edificios? ¿Alguien? ¿Vamos a intentar destruir esos edificios? Vamos a destruir aquí más edificios. Y lo que nos hace falta en realidad es oro. Ya nos mató a dos ahí. Venga. Ok, muy bien, ahí. Para regresar a defender, estoy seguro. Así que una vez que matemos a estos, nos vamos a esconder. Y vamos a ir por atrás. Ya vino a defender. Ok. Vamos a ir por acá atrás. Económicamente ya nos retrasamos uno al otro, pero... De igual manera. Vamos a mandar esto para acá. Distraer, distraer. Mientras atacamos a su pequeño ejército que tiene aquí. Ustedes ya no vengan aquí, no vengan aquí. Construimos sus edificios militares. Uy, vienen igual, con el mismo propósito. Deconstruimos uno. Punto. No, 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 no. Ustedes ya no vengan aquí. Just le gengan aquí debajo a sí самого deseable y para la meta. ¡Gracias! ¿Venga, venga, venga? ¿Venga, venga, venga? Uy está muy cerca de mi Es que el mapa es pequeño Vamos, vamos, vamos Regresen A defender aquí Me pusieron la pestilita Silencia Oh, necesito favores Silencia ¿Qué estaban haciendo estos? Alimento, alimento, alimento Uy, las sombras de Hades Ok, sigue recogiendo ahorita, ahorita, ahorita Venga, vamos progresando Mientras vamos a molestarlo por acá Que no nos haga retroceder, que no nos haga retroceder Ok, esa música significa que nos está haciendo retroceder Nos va a ganar, tío, nos va a ganar Ahora vamos por acá Vamos a atacarlo por el otro lado Vámonos para atrás Estuvimos ahí Y aquí vamos a estar listos Para defender Venga, 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 venga Uy, aquí ya tiene centro urbano Vámonos para atrás Munk Herjos Yuji Venga, venga, venga Herjos, Yuji Es lo Munk Munk ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scopos! ¡Yuji! ¡Jos! ¡Yuji! ¡Scopos! ¡Ebborofras! ¡Scopos! ¡Scopos! ¡Sidia! ¡Yuji! ¡Oso! ¡Dia! ¡Jos! ¡Yuji! ¡Ure! ¡Scopos! ¡Yuji! ¡Yuji! ¡Echnoz! ¡Most! ¡Echnoz! ¡Yuji! ¡Scopos! ¡Scopos! ¡Echnoz! ¡Oso! ¡Yuji! ¡Skipos! ¡Skipos! ¡Búrre! ¡Yuji! ¡Diante! ¡Skipos! ¿Qué te pasa? ¡Más! ¿Yuji? 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 ¿Scopos? ¿Yuji? ¿Yuji? ¿Scopos? ¿Yuji? 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 ¡Suscríbete! 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 y 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 no pues ya no van a salir de aquí hermanitos y 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 oye por acá se pueden pasar tú y por aquí ya se pasaron y 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 apenas avanzó la edad heroica y 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 Pelén, 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 Pelén Entramos aquí Opos, la puerta y les pegamos Venga, esa manticora nos va a ayudar muchísimo Puey, porro, fras Puey, porro, fras Puey, porro, fras No, 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 con este, no, con este, no, con este, no, con este, por la implosión. Jalamos los arqueritos para atrás. Que no lo maten, que no lo maten, que no lo maten, que no lo maten. Bien. Más danos, venga. Uff, ya se acabaron el oro. Pues ahora, alimento. Copos. Copos. Pero antes, construyeme un palacio aquí porque estoy lleno de dificultades, a ver. El palacio, el palacio. No. Venga ya lograron atravesar aquí mira por atrás excelente será nuestro edificio eso no, 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 no... そうですね ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Los hijos! ¡Uy! ¡Se nos va a acabar la madera! ¡Gracias! ¡Vamos, necesito asedio! 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 Están bien armados... ¡Vamos, necesito asedio! ¡Vamos, necesito asedio! ¡Vamos, necesito asedio! ¡Vamos, necesito asedio! ¡Gracias! ¡Skipos! 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 ¡Personal, mushi! ¡Skipos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hombre, no nos va a alcanzar el lorito! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Más perdón! Hay là y vamos! ¡Suscríbete al canal! y ya lo hicimos retroceder, perfecto esto se esta volviendo un caos copos un caos para mi compadre porque aguantamos bien y fue una muy buena idea es excelente muy bien la ganamos, la ganamos bonita, la ganamos bonita nos habia hecho retroceder de este lado en un momento de la partida cuando ya le estabamos aqui molestando haciendo el raid pero aguantamos con las las barricadas esto fue muy muy buena idea invertir en las barricadas porque nos hizo aguantar no les dejamos pasar por ningun lado por ningun lado lo dejamos pasar pero